Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda y esto es Frieza. Bueno chicos, en este video les voy a enseñar cómo hacer estas ondas sumamente suavecitas, de esas relajadas que se están viendo en tendencia, las de Pinterest, todas las que salen con el balayage y son sumamente fáciles de hacer. Vas a necesitar un protector térmico, también vas a necesitar una secadora como esta o la que tengas, si tienes laca también, una tenaza, un ganchito y tu peine, y un aceite, ya sea que tengas argán, de coco o el que tengas. Un tip que les doy para empezar, chicas, es que si lo van a hacer para una fiesta o una reunión o no quieres que se te desarme por nada, es que te bañes solo con shampoo y no te apliques ni acondicionador, ni mascarilla, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque el shampoo se evapora mucho más rápido, no queda en el cuero, en cambio el acondicionador sí se queda en el cabello, eso hace que tu onda se relaje mucho más y se te vaya así. Otro tip que les doy es que si eres muy lacia, lacia es de que son chutas y que dicen, no, esta cosa no va a funcionar conmigo, siempre las ondas se me van, no. Tú te aplicas, bueno, te lavas tu cabello con shampoo o estas ahí, y te aplicas primero un mousse, ok, te aplicas un mousse al cabello, tampoco no te vayas a bañar en mousse, no, 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 poco, y luego te aplicas tu protector térmico, y sobre eso te secas el cabello, y recién después ya ahí te comienzas a hacer tu bondad, ok. Este de mi cabello se está secando natural, como ven, se esponja, porque no me he echado ningún crema, y es onduladito, entonces lo primero que tienes que hacer es aplicarte tu protector térmico. Chicas, mucho cuidado con aplicarse ese tipo de aceites, ya sea de coco o de argán, a menos a que diga que tiene protector térmico, ¿por qué? Porque echarte aceite y luego aplicar calor, hace que quemes más tu cabello, es como si le echaras aceite a tu sartén y luego tires tu cabello, una cosa así, así quemas tu cabello, así que mucho ojo. Bien, ahora ya que me apliqué mi protector, voy a utilizar mi secadora, esta vez voy a usar la babyliss, usa la que tú tengas, no hay ningún problema, pero en mi caso como tengo un poco de ondas, voy a usarla con un cepillo de cerdas, si no tienes, no hay ningún problema, lo único que tienes que hacer es secarlo bien y estirarlo. Ok, así parezco un pudo. Te vas a sujetar el cabello con un ganchito que tengas, estos son de cocodrilo, son buenazos para sujetar bien el cabello, y vas a dividir el cabello en dos. El tamaño de la tenaza va a depender según la onda que tú elijas. Si quieres una onda ligera, abierta, no tan armadita, te recomiendo una tenaza que sea más o menos grande, como esta. Si quieres una onda más pequeña, mucho más compacta, te recomiendo que uses un tubo más delgado. También tienes que tener en cuenta el grado de calor de la tenaza. Si eres nueva y estás en pleno experimento, te recomiendo lo mismo. No te vayas ni en medio ni hasta lo más caliente, porque después se te quema el cabello. Si tienes el cabello delgado como el mío, ya tienes práctica, también puedes usar en tonos medios, casi mínimo. Si tienes el cabello grueso, puedes ir de entre medio y alto, porque el cabello grueso es más fuerte. Y para las que son sumamente lacias, usen laquita. Entonces, aplican un poquito de laca a más o menos de la distancia, así. Listo. Peinan bien su cabello. Y luego aplican el calor. ¿Ok? Al momento de aplicar el calor, chicas, este es una tenaza. Hay algunas que solo son un tubo. En mi caso, y siempre lo que hago para que se vea una onda súper natural, como las que estamos viendo, es que lo hagas hacia atrás. O sea, si este es tu lado derecho, hacia atrás de tu lado derecho. Si este es del lado izquierdo, hacia atrás del lado izquierdo. ¿Ok? Así. Yo nunca, o sea, casi nunca cierro. ¿Por qué? Porque al momento de cerrarlo, prensas más y la onda te sale como un cachito mucho más armado. ¿No? Yo quiero la onda, el aspecto más suave, más sutil, como de esos que me hubieran levantado y mi cabeza así, ¿me entiendes? Bueno, así. Y así están de moda los de Pinterest. Los de Pinterest se hacen con uno de esos tubos que son así. Y solo lo hacen eso. En dado caso que no tengas ese tubo, no hay ningún problema y uses la tenaza, pero no lo cierras, ¿ok? Entonces vamos, lo voy a prender. Siempre hazlo mirando un espejo. En mi caso no tengo espejo, pero yo estoy mirando el teléfono así que no hay ningún problema. Y con mucho cuidado, ¿ok? Con mucho cuidado porque una vez me descuide, estaba hablando con alguien y literal me fregué el cuello. O sea, me quedé una marca. Pero ya se borró así que no hay ningún problema. Entonces, al lado contrario. ¿Ok? Yo lo que hago es contar hasta 10. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿ven esta onda? Es mucho más ligera. Después de un rato la dejan ahí nomás. Entonces, si quieren un aspecto que dure más, dale un poquito más de tiempo. Pero dentro de 10 a 15 segundos está bien, ¿ok? No te vayas a elevar tanto. A menos es que lo tengas en un grado alto de tiempo. Ahí sí, dale 5, 7 máximo, ¿ok? Entonces otra vez. Para mí es una buena guía contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para mí es más fácil ir hacia atrás. Es como te regales porque si me hago así, puedo quemarme la oreja, ¿ok? Si soy diestra, dale bien acá, pero si eres y vas para el lado izquierdo, dale desde... Me parece más práctico desde atrás, ¿ok? ¿Por qué? Porque no te quemas la oreja. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces. Lo separas, seccionas. Si quieres, le aplicas un poco de laca. Si quieres que te ore más. Entonces quedas así. Estas ondas lo hacemos muy común en los aiglones cuando hacemos mecha. Aprecia más el color porque la luz cae en distintas direcciones. En Instagram también es muy común verlas. Entonces, y acá quedando, ¿ves? La onda no es tan cerrada, es más abierta. Ok, la parte de acá como ya está encima de la oreja, sí le puedes dar aquí. Siempre con mucho cuidado, mirando lo que haces, por favor. Que nada te distraiga. Para no estés con el celular, charlando con la amiga, el novio, porque... Te puedes dar una quemadura horrible. Bueno, es que si llegas la parte de atrás no hay ningún problema, sigue igual hacia atrás del lado derecho y de la izquierda. Ok, hemos llevado la parte de aquí arriba de la coronilla. Tienes que decir, si te vas a peinar de este lado para acá, o de aquí para acá, o en medio. Ok. Si te peinas de acá para acá, la parte de arribita, que es esta. Y ya, coges la tenaza, con la mano izquierda, y vas a hacerte así. ¿Ok? Si es para este lado, al revés. Coges este lado, y este es el final, y lo haces hacia este lado. Y bueno, ¿qué va a hacer? Va a hacer este efecto, ¿no? Un poquito más de volumen aquí, y la onda hacia atrás. En mi caso, a mí me gusta peinarme con la raya en medio, porque me gusta sentirme como a la de Victoria's Secret, con ese volumen... Sí, como... Y siempre coge mechones delgados, a menos de que quieras tenerlo lo más abierto posible. Yo al menos cojo delgados, a medianos, no tan anchos. Así también me pueden durar más, ¿ok? Y empiezo por detrás. Y así el otro lado también. Y así el otro lado también. Solo que necesitas práctica, como todo en la vida. Mucha práctica. Y tienes que decidir si quieres las ondas o más ligeras. Y si quieres que te duren más. En ese caso, usas un poquito de laca para sellar así. Y yo lo que uso es un poquito de mi aceite. No tanto, porque si no va a ser que te dure menos. Y tiras tu cabeza hacia adelante. ¿Ok? Entonces comienzas a abrir las ondas. Así las abres. Hasta que consigas. Lo que gustas, ¿no? Si las queremos abiertitas, las agarras con los dedos. Y las comienzas a abrir más. ¿Ok? Ahora, recuerda que estas ondas, si se te están desarmando, solo las retrocedes. Así otra vez. Y se vuelven a armar. ¿No? Comercial perros. Pantene, pantene. Pantene. Bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle manita arriba. Y lo pongan en práctica sobre todo. No te olvides de suscribirte. Y activar la campana. Para que te lleguen notificaciones cuando subas nuevo video. Sígueme en mis redes sociales. Tengo Facebook e Instagram. Los veo en la próxima. Chao. 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 Chao.